Hola, soy Victoria Trasmonte y os voy a contar un poco qué hacemos en la Fundación Jiménez Díaz dentro de nuestra especialidad de medicina estética. En medicina estética facial abordamos todos los aspectos del envejecimiento cutáneo y los cambios derivados de ellos. Inicialmente, con el paso de los años, vamos viendo ciertos cambios que se deben a diferentes motivos. Principalmente, con el paso de los años la piel se vuelve más flácida, perdemos esa elasticidad y necesitamos tratamientos que estimulen la síntesis de colágeno a través de activar a los fibroblastos. Para eso, utilizamos desde mesoterapia hasta tratamiento láser y luz pulsada. Por otro lado, durante nuestra vida vamos a ir viendo cómo nuestros tejidos van cediendo, vamos perdiendo componente óseo, nuestro hueso se va volviendo más pequeñito y vamos perdiendo también parte de la grasa que compone nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que sustituir esos componentes para seguir conservando la armonía en nuestro rostro. Para eso es que utilizamos el ácido hialurónico. Es un producto muy bueno que va a mejorar esa pérdida de volumen y va a normalizar o va a homogenizar nuestras facciones, haciéndolas más redondeadas y más bonitas. Con eso nosotros vamos a mantener esa belleza que a lo largo de los años va convirtiéndose en unas caras más cansadas o más tristes y vamos a conseguir revertirlo. Dentro de este tratamiento se incluyen inductores de colágeno como la hidrosapatita cálptica, que es otro de los tratamientos que nosotros ofrecemos en nuestra unidad de medicina estética. Y por último, ¿qué más hacemos? Pues hacemos tratamientos de inestetismos, es decir, cambios en nuestra piel que no nos gusta. Por ejemplo, las manchas solares, que después de un adecuado diagnóstico por los profesionales que se dedican a ello, y una vez que se descarte malignidad, podemos tratarla con luz pulsada para hacerlas desaparecer y dar luminosidad a nuestro rostro. Por otro lado, las cicatrices derivadas del acné. Tanto el acné como las cicatrices se pueden tratar con un adecuado diagnóstico. Inicialmente, si podemos prevenir, siempre va a ser mejor que curar. Estas cicatrices, una vez que aparecen, podemos tanto desbridarlas, podemos tratarlas con láser o con otras tecnologías de las cuales estamos dotados en este centro. Y, por último, las arrugas. Las arrugas, temidas arrugas, ¿no? Dentro del tratamiento de las arrugas, tenemos un amplio abanico de manejo que vamos a realizar desde la prevención con un adecuado consejo cosmético. Después pasaremos a tratarlas relajándolas con tratamiento con botos. Y una vez que ya están presentes en nuestra piel, no solamente de manera dinámica, cuando nosotros hacemos ciertos gestos, sino también cuando están estáticas, cuando estamos en reposo, a partir de los 40 o 50 años, ahí recurriremos a la tecnología láser para disminuir su apariencia y ganar belleza en nuestra saga.